Nintendo en sus primeros años lanzaba muchos juegos para las arcades con clásicos como Donkey Kong e incluso Mario Bros, pero con el tiempo se fue enfocando en crear juegos para sus consolas caseras y no sería hasta que tiempo después hubo una unión entre Nintendo, Sega y Nemco, formando la conocida alianza Triforce y gracias a esta alianza veríamos recreativas como Mario Cargip y F-Zero, pero ¿sabías que también iba a existir un arcade de Star Fox? Todo ocurrió cuando Nintendo anunció Star Fox Armada, nombre beta de ASAU, pero a la vez también se anunció el desarrollo de un juego de arcade de Star Fox, tenía una fecha tentativa de lanzamiento en abril del 2003 para Japón y sería desarrollado por los mismos empleados que trabajaron en Ace Combat or 4 Shared Skies, pero algo interesante es lo que pudo haber sido su gabinete y si se hubiera hecho una realidad sería toda una experiencia al momento de jugar Star Fox en arcade, debido a que Nemco tenía muchos deseos de utilizar su gabinete gigante llamado Orbs, que originalmente iba a ser para el juego Star by Operation Blue Planet, como se puede ver en los bocetos conceptuales, el Orbs se concibió originalmente como algo sacado de un anime de ciencia ficción, con una pantalla giratoria que se deslizaría hacia arriba, si bien esto parecía genial en el papel, el prototipo eventual sería un poco más simple, la pantalla permanecería estática, con el jugador sentado a través de una silla deslizante en la parte trasera de la unidad. El pensar en un juego de Star Fox de estas características, simplemente hubiera sido espectacular, y tal como había sucedido con F-Zero, que tenía diferencias entre la versión de arcade y la casera, podemos suponer que en la versión de arcade de Star Fox posiblemente hubiera contado con más personajes, quizás algunos incluso serían de Nemco, como ocurrió al integrar a Pac-Man en Mario Kart GP, o también hubiéramos visto más naves y escenarios a comparación de su versión casera en Assault, pero lamentablemente eso nunca llegó a ser, dado el fuerte declive que estaba experimentando las Arcadias en ese momento, y el precio astronómico de ese gabinete Orbs que tendría que vender, pudieron haber sido estos los factores principales para que se cancelara en su totalidad. Al final Star Fox llegaría al Gamecube, y la versión de arcade solo quedaría como un proyecto que nunca tuvo continuidad, ya que Nintendo nunca dejó claro las razones de su cancelación.